Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos a Arroba Meridiano CN, su espacio. Si se queda en los próximos 55 minutos, conocerá los puntos de vista del señor Otniel Ramírez. Otniel. Don Willy, buenas tardes. Buenas tardes, un servidor. Y le prometemos una entrevista que esperamos sea de su interés. Yo tengo que dar corte yo. ¿Qué es lo que hace el hora ahí? No, el trabajo. Es otro que te quiere boicotear. Un morenito que está bien. Sí, sí, sí. Bien. Fin de semana movido en términos comerciales. En términos políticos, yo creo que comienza el principio de una novela que esperamos tenga buen término. Y para muchos el principio, para otros el seguimiento de una insistencia por parte del sector gubernamental de querer implantar a diestra y siniestra lo que ellos denominan las primarias abiertas. Yo me pregunto, el asunto de primarias abiertas o cerradas, ¿por qué tanta insistencia dentro del grupo de Danilo Medina, porque no hay que hablar del PLD, dentro del grupo de Danilo Medina, en plantear las primarias abiertas? De antemano se sabe que hay muchos disgustos dentro de las filas del Partido de la Liberación Dominicana y que, inclusive, si Danilo se fuera a unas internas con el presidente Leónel Fernández, no tendría nada que buscar. Búsquelo ahí. Aparte de que tiene una prohibición presidencial y sus amigos cercanos que aspiran a la presidencia o a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, pues, son políticos hechos a la carrera. Usted no me puede decir que Gonzalo Castillo, que es el que se ha señalado, o que Andrés Navarro, tienen algún tipo de referencia política. Eso me recuerda a mí, yo leyendo My Kampf, mi lucha de Adolf Hitler, que en un estribillo, en 1926, el hombre toma la determinación de marchar en términos políticos porque decía que funcionarios sin ningún tipo de raíz, sin ningún tipo de evolución, sin ningún tipo, bueno, políticos hechos a la carrera que logran puestos de funcionarios, entonces, se erigen como los prohombres del país en términos de utilizar recursos del Estado para mercadear su figura. Y cuando yo leí eso, inmediatamente pensé en República Dominicana, 2017, 2016. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Usted un problema político lo va a llevar al ámbito jurídico para trastocar todo lo legal, lo de la base, lo jurídico de República Dominicana porque usted se quiere quedar ahí? No. Es decir, ese tipo de razonamiento, despegado totalmente de la realidad, tiene que retroceder y volver a la cordura. Ahora, el presidente Medina, en el 2016, juró que esa era la última vez. Muchos decían, bueno, no le crean mucho porque si juró en el 12 que solamente iba a respetar la Constitución para no reelegirse. Y en el 16 dice lo mismo, ¿quién garantiza que en el 20 no repita la acción? Bueno, tanto el presidente, que es el hombre que está insistiendo en quedarse en el gobierno, en quedarse en el PLD, como sus amigos que están en el gobierno, pues yo sigo insistiendo que este no es un gobierno del PLD. Y se puede malinterpretar porque regularmente cuando una parte de un partido está disputando a otro, dicen, bueno, este no es el gobierno del PLD o no es el gobierno del PRD. Pero si usted examina a fondo los protagonistas del gobierno de Danilo Medina en este segundo mandato, nada tienen que ver con el PLD. O son PLDistas adocenados, inclusive son PLDistas casi presos. Y entonces, la gran parte del Partido de la Liberación Dominicana se siente desligado de un partido y de un candidato que ellos fomentaron y que ayudaron a llevar al poder. En términos de ciudadanos, los PLDistas y el pueblo dominicano se ha aportado cívicamente con respecto a las actuaciones de este gobierno. Hay muchas interrogantes, pero la mayor de ellas es, ¿cuál es la historia de usted quererse quedar ahí, más allá del 2020? Si, como insistimos aquí, lo primero que tiene que garantizar un gobernante, ¿qué es? La mejoría de vida de la población. Y si usted se va al ámbito económico, ¿de qué forma usted puede garantizar la mejoría de una nación provocando mini devaluaciones consecutivas que han hecho llegar del 2012 hasta la fecha a una depreciación de la moneda dominicana de alrededor de 26, 27, quizás 30 por ciento? ¿Usted cree que yo estoy hablando o por hablar? Vaya a los supermercados y compare el precio. No le voy a decir, no lo compare con el 2012 porque se va a quedar con la boca abierta. ¿Cómo? ¿Que yo pagaba esto? No, compárelo con los países del área. Voy más lejos, compárelo con los países desarrollados. Compárelo con los países de mayor per cápita, si se puede llamar, de mayores ingresos. Y usted va a ver que este no le tiene que envidiar a ningún otro país en comprar artículos a precios allá arriba. Con la diferencia que si usted va a los Estados Unidos, Estados Unidos tiene un per cápita de 56 millones de dólares y República Dominicana de alrededor de 6 mil dólares al año. Entonces, lo primero que tendría que hacer el gobierno es enderezar la economía y lo segundo es terminar su visión en términos de obras, en términos de políticas que se pongan en práctica para beneficiar a la población antes de pensar en yo me quedo ahí. Si a esto usted le suma un incremento sustancial de la deuda externa que este año, el próximo año, vamos a pagar el 24,6% del presupuesto nacional en intereses, no en amortización, en intereses de la deuda, entonces usted pensaría, bueno, este gobierno va a tener que actuar tímido y actuar a pasito lento, si lo quiere llamar, con el fin de llegar con cierto grado de popularidad al 2020. Entonces, por favor, a la gente del gobierno, que deje de estar insistiendo en una cosa que se ha provocado por ambiciones políticas. Usted no puede trastocar la vida de una nación pensando exclusivamente en que yo me quiero quedar ahí. Yo no le echo la culpa al señor Peralta, al administrativo, ni a Montalvo, ni a Gonzalo, ni a compañera. Todo eso es provocado por la insistencia del presidente Medina que parece que quiere mantenerse en el poder hasta que esté con vida. Lo interesante de esto, aunque tú no le quieras echar la culpa, yo sí digo que zapatero a su zapato, como reza un viejo adagio, no es posible que si usted, en términos legales, constitucionales, no tenga ningún tipo de conocimiento, usted se convierte en el abanderado número uno de las benditas primarias abiertas cuando hay precedentes constitucionales, hay leyes, hay principios, hay toda una cantidad de escenarios donde las primarias abiertas, según el estamento jurídico dominicano, está cerrado. Pero ¿quién es más que los partidos políticos del sistema para opinar en el tema? Y son ellos mismos como protagonistas que han dicho no debemos tener primarias abiertas. Entonces, cuando uno se va a los argumentos emitidos particularmente por el ministro administrativo, que yo no sabía que era abogado y que tenía tanto conocimiento del área, pero se ha tirado un asunto que en los demás países del círculo, Costa Rica, Honduras, que se ha querido implementar el tema de las primarias abiertas, simplemente la constitucionalidad o el Estado democrático ha sido golpeado. Entonces, República Dominicana, con una democracia frágil, con muchísimos temas pendientes, mire donde nos han querido embarcar, porque no es que estamos embarcados, el tema está claro. La constitución dice, las leyes dicen, los tribunales en sus decisiones han explicado que no debe haber primarias abiertas. Entonces, ¿por qué en medio de este proceso quieren insistir, quieren endilgarle cuando todos los sectores, sociedad civil, empresariado, los partidos políticos que son los que tienen que dar la opinión han dicho no queremos primarias abiertas? Entonces, uno simplemente llega al punto de decir, bueno, y es que una persona está por encima de todas las leyes. O sea, puede cambiar el ordenamiento jurídico para yo quedarme, para sentarme ahí, y un grupo de personas que no tienen ningún tipo de personalidad a sí mismo, porque defienden algo que estructuralmente explicándolo, ellos no pueden llegar a un punto donde usted diga, bueno, es así, estoy convencido. Perdón, donde falla tu análisis es donde falla la mayoría de la población dominicana a la hora de inculpar a alguien. El ministro administrativo de la presidencia, el ministro de la presidencia, el ministro de obras públicas responden a las directrices del sector de Danilo Medina que lo encabeza el presidente de la República Dominicana. El que conoce ese grupo se da cuenta que ahí no se discute nada, que ahí hay un jefe y los otros son obedientes, que ahí le dicen, mire, la estrategia es esta, esta y esta, y ahí nada más se dice, sí, señor, sí, señor. Entonces, ya está bueno de estar señalando a personas que sirven de medios, no de emanadores de pensamientos ni de política. Todo eso está oquestado por el presidente Medina, que me imagino que después que es presidente ha desarrollado la tesis de que un presidente no habla. En el fin de semana se le preguntó al presidente Medina, una periodista, sobre cierto tipo de mala administración en un hospital y él dijo, yo no sabía eso, un caso de corrupción. Yo no sabía eso como quien dice, no me fuña, yo no estoy en eso. Entonces, no creo tampoco que sea la respuesta que un presidente debe darle a un ciudadano, por más pequeño o más grande que sea. Paradójicamente, en el fin de semana también se desarrolló una actividad en el Partido Revolucionario Dominicano donde su presidente fue reelegido por cuatro años más. ¿Y de qué forma fue reelegido? Fue reelegido a través de delegados, una asamblea, que dictaminaron que ese señor se debía quedar ahí. ¿Pero qué resulta? Que el señor Vargas Maldonado es un abanderado, tal vez es o se adhiere, mejor dicho, porque no es abanderado, se adhiere a la plataforma del gobierno de Danilo Medina de querer implantar primarias abiertas porque el señor Maldonado no está en política. El señor Maldonado está en garantizar una cuota de poder en un futuro gobierno del Partido de la Liberación Dominicana encabezado por Danilo Medina. Atención, que hay una prohibición constitucional, pero si a pesar de eso insiste, yo no tengo dudas de que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana va a ser Leónel Fernández, y no por pocos votos. Dejamos eso ahí, vamos al cambio comercial. Cuando regresemos vamos a tener una interesante entrevista con el secretario general del Partido Revolucionario Socialdemócrata. En un momento volvemos. El Senado de la República aprobó importantes iniciativas durante la sesión del pasado miércoles. Ha aprobado en primera lectura. El tema de la violencia que afecta el país también fue tratado en el Pleno. Los senadores expresaron su preocupación ante el incremento de este flagelo. Y este turno va dirigido a pedirle al jefe de la policía para que refuerce la persecución, las investigaciones, para que nosotros veamos realmente con los criminales. Veo que los policías tienen el temor muchas veces no solamente de defender a los ciudadanos, sino hasta de defenderse ellos. Nosotros saludamos la iniciativa de los colegas Feli Nova y Rubén Cruz de hacerse eco de la preocupación de sus comunidades ante los hechos delictivos registrados en esas comunidades. La Comisión Bicameral que estudia los proyectos de leyes de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y el de régimen electoral recibió el Pleno del Tribunal Superior Electoral en el marco del estudio del proyecto de ley de régimen electoral. Los comisionados escucharon la opinión del tribunal representado por su presidente Román Jaques Liranzo sobre la iniciativa legislativa. Hicimos algunas reflexiones sobre el voto preferencial, también que en el día de hoy ellos entienden que no hay ningún tipo de vínculo entre las juntas municipales con el Tribunal Superior Electoral. Durante la semana se reunieron además las comisiones permanentes de presupuesto y la de justicia y derechos humanos. Concluimos con la visita de estudiantes de los colegios Enriquillo de Herrera y Evangélico Cristiano La Trinidad del Distrito Nacional al Senado de la República en el marco del programa de visitas guiadas que desarrolla la institución. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!